pues hola a todas y todos ¿cómo estáis? espero que os encontréis bien en este momento de cuarentena internacional que estamos la mayor parte encerrados en casa y nada espero que estéis bien, de salud, que os encontréis con buen estado de ánimo y nada, este simplemente es un vídeo para poneros un poco al día acerca de en qué punto estoy porque llevo últimamente una racha haciendo un montón de entrevistas hay gente que me ha dicho, ay tío, para tío que estás haciendo un montón de entrevistas y no me da tiempo a verlas todas otras personas me dicen, oye, que quiero más que quiero más, que quiero más sea como sea, lo que quería deciros es que si veis que son demasiadas y que no dais abasto con tanta entrevista pues yo que sé, las aparcáis y cuando tengáis tiempo las veis, o sea, no hace falta que veáis todo ya, ahora yo voy haciendo, yo voy haciendo el que quiera verlas, que las vea ahora que las quiere ver más tarde, pues que las vea cada cual que se vaya administrando un poco como pueda pero yo tengo que aprovechar ahora porque realmente este momento en el que está todo el mundo confinado en casa es una oportunidad increíble para poder entrevistar a personas que están más relajadas que no en la vorágine del día a día que están que sin proyectos aquí proyectos allá, etc. Vale, este vídeo lo quería destinar pues eso, a simplemente explicaros que pues eso, en qué punto estoy en cuanto al tema de las entrevistas quería comentaros también que he tenido problemas con el micro entonces la última entrevista que hice a Velazcona no se oye muy bien precisamente por eso porque he tenido problemas con el micrófono con lo que es el cable en concreto de este bicho jajaja y luego nada espero el tema del sonido volver a rehacer tres entrevistas que ya tenía hechas que voy a tener que volver a reformularlas una de ellas es a un artista que a mí personalmente me encanta y que en breve espero poder compartirlo con todas aquellas personas que me veis que es Wilfredo Prieto Wilfredo Prieto para aquellas personas que no no sepáis quién es es un artista que entre otras muchas obras se hizo muy famoso porque tiene una obra en la cual tiene un vaso de agua que lo ha vendido por 20.000 dólares o que lo tenía a la venta no sé si lo iba a vender por 20.000 dólares bueno escándalo total ha venido al esper poniéndolo a parir creo que Villarán alguna vez también ha comentado algo es como alguien que para todas aquellas personas que son más bien como de la vieja escuela es como el antiarte es un artista es un VIP es un desastre es una estafa es una no sé qué no sé qué para mí ha sido una de las entrevistas que más me ha gustado hacer y que más me ha aportado la visión que tiene esta persona respecto a lo que viene a ser el material artístico lo que viene a ser la concepción del arte y la relación entre espectadores y obras de arte me parece muy interesante todo lo que aporta la entrevista ya os digo la tengo hecha pero como el senido no está muy bien tengo una opción que va a ser volver a entrevistarle a ver si es posible porque él está ahí en La Habana y el tema de comunicaciones no es especialmente fácil o si no lo que haré será quitar los trozos donde aparecía hablando yo y volverme a grabar haciendo las mismas preguntas y que él responda no sé ya lo veré igual para cuando salga este vídeo ya lo tendré un poco más organizado ni idea y luego hay otro tema que también muchas personas me están escribiendo y me están preguntando que tiene relación con el tema de la entrevista que le he hecho a Eugenio Ampudia Eugenio Ampudia para aquellas personas que no lo conozcáis es un artista que trabaja dentro de lo que vendría a ser la disciplina del arte conceptual y que pues yo que sé Antonio García Villarán en uno de sus vídeos criticó una de sus obras un alumno de Eugenio Ampudia porque él da clases también de arte y tal le comentó oye mira que este te ha puesto a parir y en una ocasión Eugenio Ampudia viendo a Antonio García Villarán le llamó payaso lo cual suscitó que al año siguiente Villarán en fin un culabrón un culabrón de cojones Villarán volvía a verlo el año que viene ahí con todos los cámaras y focos y tal y oye tú eres el que me llamó payaso quiero hablar contigo no sé qué y el otro dijo no tengo nada que hablar contigo eres un retrógrado no me aportas nada no sé qué tal y Villarán se comió esa especie de mala hostia y dijo bueno pues le voy a hacer un vídeo mira ¿y qué ha pasado? pues ha pasado esto mira ha hecho un vídeo que es este el que se titula mi respuesta espera voy a poner un poco más grande que si no me veo aquí aquí vale que se titula mi respuesta Eugenio Ampudia el que me llamó payaso en arco 2020 su obra es Amparte ¿vale? bien la reacción a este vídeo ha sido que muchas personas pues han empezado a criticarle le han insultado bueno le insultan no sé qué le ponen bastante a parir en el vídeo que yo hice sobre Eugenio Ampudia pasó exactamente lo mismo de repente pues empecé imaginaros cada día pues igual eran 50 o 60 mensajes de puro insulto o sea no opiniones contrastadas o personas que dijeran oye mira a mí esto no me gusta opino lo que sea tal no eran personas que mi sensación igual me equivoco era de que habían visto el vídeo de Antonio García Villarán habían ido a YouTube al buscador y habían escrito Eugenio Ampudia a ver quién es este y aparecía ahí mi entrevista de lo primero y automáticamente entraban en el vídeo y ni siquiera lo veían es más es muy divertido porque si ves las estadísticas del vídeo de Eugenio Ampudia la gente veía el primer trozo luego ves que hay un momento que está así plano y se van al trozo en el que él habla Eugenio Ampudia da su versión sobre lo que pasó con Antonio García Villarán y ya está y automáticamente veían ahí cuatro de esto y plazca rápidamente a dejar ahí pues insultos porque yo os digo no eran opiniones contrastadas que a mí si dices mira yo opino esto opino lo otro esto no me gusta por esta razón o por lo que sea pero es que eran directamente insultos personales y cada día cientos entonces ha llegado un punto en el que he dicho mira lo que voy a hacer va a ser en el en el vídeo voy a dejar un enlace directamente a algún otro vídeo de Antonio García Villarán que es el que ha hecho este vídeo hablando de Antonio digo de Eugenio Ampudia de esta manera y y es como de alguna manera el que ha hecho que lo que podría ser una pelea de patio o una trifulca entre dos personas ahora sea algo donde participan cientos de miles y y donde hay un montón de personas que están ahí implicadas cojones con la publicidad que se ha metido ahí y lo que he hecho ha sido en en este vídeo mío en el que hago la entrevista de Eugenio Ampudia dejar un enlace aquí ¿vale? entonces si clicáis en el enlace este os vais a este otro vídeo que es de Antonio García Villarán que es un poema que a mí personalmente me parece que está muy bien que se llama Imperio Curvo y creo que podéis ir allí y dejar allí vuestros comentarios es un vídeo donde hay una poesía de Antonio García Villarán es un vídeo ya antiguo pero creo que está muy bien y yo creo que a él en un momento dado pues si alguien quiere desahogarse ya que la mayor parte vienen del vídeo de Antonio García Villarán pues está bien que o vuelvan al otro de donde vienen o que lo hagan por ejemplo aquí mismo y nada pues espero que a Antonio no le moleste que haya dejado este vídeo este enlace ni a Eugenio ni que nadie se moleste por ello pero es que me parecía como una opción como más equilibrada o sea es como si es Antonio el que ha dicho ahora que voy a voy a hacer este vídeo que a mí personalmente no me parece una crítica de arte porque la veo como que es algo muy personal donde lo que tienes es esa especie de rabia respecto a cómo se ha sentido tratado y que se siente como decía vejado y que se siente bueno en fin yo creo que le ha dado un poco demasiado demasiado víscero emocional porque dice fijaros lo que os digo Eugenio Ampudia un ampartista de la vieja escuela para que luego digan que ampartista no se usa a modo de insulto lleva insultándome y viajándome dos años seguidos pero es que el segundo año fue Antonio el que fue a buscarle a él mientras visitaba la feria de arte de Madrid Arco para hacer los vídeos de la serie Arco esta es mi respuesta en plan ahora te vas a cagar yo o sea francamente viendo este vídeo la sensación que me da es la de que ahora parece como como si estuviera marcando un poco como diciendo que nadie se meta conmigo o le hago un vídeo crítico donde voy a enviar a todos mis mis seguidores a que te peten todos los vídeos que puedas tener y es lo que ha pasado o sea todos los vídeos donde apareció Eugenio Ampudia por haberle llamado Antonio Garcibearán ahora tiene que sufrir las consecuencias durante a saber cuánto tiempo aguantando a haters y haters y haters en cualquier cosa que él haga a mí francamente me parece que es mi opinión un poco sobre reaccionado o sea es decir si Antonio tenía ese problema con Eugenio pues que lo hable con él y le diga fuera de cámara y le diga oye ¿por qué no hablamos y miramos de solucionar esto? ¿por qué te parezco un payaso? ¿por qué no te gusta? ¿cuál ha sido el problema? no con todas las cámaras y luego haciendo un vídeo para que lo vean cientos de miles de personas y tal y de repente haciendo que un conflicto entre dos personas se magnifique y ahora alcance una escala internacional y que todo el mundo se sienta súper herido y todo el mundo sienta la necesidad de acabar y de insultar y de de alguna manera de menoscabar el trabajo de otra persona es decir vale puede que hiciera bien o que no hiciera bien eso ya es una historia entre ellos pero tener que implicar a casi un millón de personas en un conflicto personal entre dos de verdad es a mí me parece que es algo fuera de algo que está fuera de lugar pero esa es mi opinión por mi parte me parece que Eugenio Ampudia pues es una persona humana como cualquiera puede hacer sus cosas mejor otras cosas las hará peor pero como artista me parece que es un tío que tiene una trayectoria de un montón de años que tiene un trabajo hecho que a mí me parece súper respetable como el de muchos otros artistas y todo este follón que se ha generado a raíz del vídeo de mi respuesta a Eugenio Ampudia no es de recibo la verdad porque lo ha visto ya medio millón de personas supongo que Antonio estará muy contento y verá que le sale muy a cuenta el poner a parir a gente pero bueno no sé me sorprende que haya mucha gente que les guste ese tipo de de dinámicas ¿sabéis? de enviar el odio hacia alguien y venga todos a por él me sorprende para mí eso como ya sabéis lo califico como art bullying bueno por lo demás en breve espero ponerme con mis vídeos ya un poco con mis reflexiones o hablando sobre otros artistas o sobre lo que se me vaya pasando por la cabeza espero seguir durante un tiempo más durante igual quizá una semana o diez días haciendo más entrevistas y luego ya seguiré haciendo un poco mi trabajo todos vuestros comentarios por favor ya sabéis que son bienvenidos excepto los que sean de hate es que los que sean de hate directamente os vais al enlace que he dejado ahí en el vídeo de Eugenio Empudia y ahí donde Villarán si queréis le habláis de lo malo que soy yo lo malo que soy Eugenio Empudia lo malo que son los ampartistas o de lo que sea a mí dejarme tranquilo ¿vale? ya está si este no es un canal para vosotros este es un mensaje para los haters pues ir a donde Villarán o donde Avenina Lesper que allí os sentiréis como en casa por lo demás pues eso gracias a todos aquellos que sí que me apoyan y que están ahí siguiendo este canal gracias por estar ahí nos vemos muy pronto ya sabéis suscribiros darle al like si queréis apoyar pues el trabajo que estoy haciendo y nada nos vemos muy pronto fuerte abrazo chao chao Gracias por ver el video.